Música Nosotros tenemos que tener en cuenta que la sustancia está en la calle que la sustancia está en la familia nosotros en la casa se toman bebidas alcohólicas como algo natural eso que yo planteo como algo natural hace que el chico lo vea como algo normal no lo viva como un problema el consumo de alcohol una de las cosas a hacer es problematizar este consumo la ingesta de alcohol está regulada ¿qué quiere decir? que los menores de 18 años no pueden consumir alcohol y no es porque sí el alcohol es perjudicial para los niños en crecimiento es perjudicial, es un tóxico para su sistema nervioso es una sustancia que no solo produce problemas en el cuerpo sino que le produce problemas de relación y desde la familia somos los primeros que es muy difícil erradicar el hábito de tomarse un buen vino o como dicen algunos de tomarse un whisky antes de dormir tenemos que... esa persona tiene que pensar por qué se necesita un whisky para dormir pero bueno, eso pasa por el adulto pero hablar con el chico, con el joven y explicarle que lo que se hace es algo habitual pero que en exceso lo perjudica y que el menor de 18 años no debe consumir alcohol el pibe que se incorpora a la vida que empieza a salir que tome eso como algo que si se excede es perjudicial entonces cuando vea que los amigos se exceden o que va una previa no, no, esto me va a perjudicar primero, yo soy menor de 18 años no tengo que consumir y segundo, si consumo en exceso o si consumo esto me perjudica el gran ejemplo para el chico es la familia inclusive no es tonto por más que lo quiera enfrentar por más que quiera decir yo quiero ser distinto que mi mamá y mi papá si desde la casa se le dice que eso lo daña y lo perjudica es muy factible que no consuma en exceso para dañarse que pueda tener una borrachera que pueda ocurrir que salga y una vez tenga un episodio que pruebe sustancias perfecto pero nosotros apuntamos al crecimiento como pediatra apuntamos a la larga sabemos que una borrachera, un porro no es algo que lo vaya a marcar de por vida no es algo, es algo que se puede volver para atrás entonces, el ejemplo es que el chico sepa que eso lo daña la línea, la bajamos con la conducta siempre o sea, el ejemplo de no consumir, de no perjudicar al otro de hablar, de mirar a los ojos ese ejemplo lo hacemos desde que el chico es chiquito si nos equivocamos podemos volver para atrás nos podemos sentar con nuestros hijos y decirles bueno, yo me equivoqué, yo estaba equivocado no hay que tener miedo y volver a empezar de nuevo pero el chico tiene que saber que eso lo perjudica el chico tiene que saber que un menor no puede consumir alcohol porque está regulado, que el adulto está en condiciones de determinar qué cantidad y si el adulto se equivoca puede volver para atrás pero el chico no puede consumir sin terror lo peor que le podemos meter a la familia es miedo lo peor que vengan aterrados porque el nene se fumó un porro y no sabemos qué hacer y hace 15 días lo tenemos encerrado en el cuarto no, conversemos ¿qué te llevó a...? vos sabés que tú te perjudicas ¿con quién te juntás? son tus amigos, vamos a juntarnos entre todos hablemos con los padres, no tengamos miedo